¿Puede decir? Arranco con usted, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la espera. Bueno, ha sido una larga tarde, noche, un largo debate. Digo, las pretensiones, por supuesto, del sector sindical, traían muchas expectativas, traían también sus mandatos de los plenarios y de las reuniones que habían hecho. Bueno, nosotros con esta propuesta a la que hemos llegado, ha sido realmente el máximo esfuerzo, esto implica que seguramente nos vamos a tener que reunir con el gobernador para redefinir algunos objetivos. Definitivamente, sé que me lo van a preguntar, pero se lo adelanto, no tenemos todavía el costo final, pero seguramente estamos hablando estimativamente, porque hemos hecho algunos cambios de último momento, hasta los que traíamos previos, hablamos de un costo cercano a los 12.000 millones de pesos, en el acuerdo total, sector no docente y sector docente. Creo que es una propuesta que supera, digo, superadora a las pretensiones de algunos sectores, en algunos temas. En otros, entendíamos que las propuestas realmente no eran responsables, y que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el gobernador de la provincia de San Juan gobierna no solo para los empleados públicos, sino para todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Y eso para nosotros es muy importante. Ministro, los autoconvocantes... Debemos garantizar el servicio educativo. Sabemos que los salarios están muy depreciados por un flagelo que es aqueno a la provincia de San Juan, pero por lo menos con esto creemos que amortiguamos el impacto, seguiremos trabajando para mejorarlo, pero hasta hoy es el máximo esfuerzo. Ministro, los docentes autoconvocados les pasaron un petitorio. ¿Ustedes han tenido en cuenta para la hora de tomar esta decisión? Ya me he referenciado a él hace un ratito en alguna de mis expresiones. ¿A partir de un día trabajado y a parado? Sí, por supuesto. Este acuerdo es ampliamente superador de lo que nosotros pensábamos en un principio, y sí, a partir de lunes, día trabajado y a parado. ¿Y si hay docentes manifestándose, se les va a derrocar el día? Bueno, seguramente la ministra de Educación lo va a evaluar, pero nosotros también debemos garantizar el servicio educativo. Ustedes saben bien que cuando no cumple con su trabajo, para nosotros es un perjuicio fiscal porque pagamos un salario. ¿No va a haber descuento de estos días que se han estado manifestando los autoconvocados? Por acuerdo entre la patronal y los sectores sindicales, el 26 y el 27 no van a ser descontados. El día 2 y 3 van a ser puestos a consideración. Muchas gracias. Ministro de Educación.